Si bien estamos en el ámbito de la CTC y del turismo carretera, son días de definiciones. Alejandro Reci, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Estamos terminando de definir el tema presupuestario para el TC2000 y los pilotos. Hay tres pilotos ya confirmados. En esta semana seguramente tendremos alguna reunión definitoria con Leo, que es el único piloto que nos queda para definir. Y probablemente, solo probablemente, pero tenemos idea de tener y sumar un auto más para el TC2000, lo que eso implicaría, por supuesto, buscar otro piloto alternativo. Así que, bueno, esa es la idea. Cinco butacas podrían ser entonces. Sí, sí. Cuatro segura y la quinta la estamos definiendo con Marcelo, pero existen altas probabilidades de que así sea. La estancia con Leo, ¿cómo es? ¿Cuáles son los pasos a seguir para esta semana? ¿Hay un nuevo encuentro, otra reunión? Tuvimos varias reuniones. Bueno, tuve de viaje, pero durante el viaje también nos comunicamos. Y, bueno, como él dice, tenemos una diferencia económica. Es el problema. Por supuesto que quiere continuar. Nosotros también. Por supuesto queremos que luzca el 1 el año que viene. Pero, bueno, la diferencia económica por ahora es importante. Así que esperemos que esta semana nos podamos poner de acuerdo. ¿Está difícil por ahora? Sí, sí, sí. Porque, bueno, entiendo las pretensiones, por supuesto, de Leo, pero realmente la situación económica no es de los más florecientes. Así que, bueno, estoy seguro que como todos los años siempre tuvimos diferencias y nos pudimos poner de acuerdo. Así que espero que este año también. Aquí se puede confirmar que siguen con los mismos pilotos y con la escuadra de trota. Acá sí vamos a seguir, por supuesto, con los mismos ingenieros, con el equipo de Esteban. Y si bien no es oficial, estamos muy cerca para seguir con Juan Cruz y con Marquito. Así que acá te podría decir que está al 99% definido. Como una referencia importantísima de la categoría, ¿ves viable que se separen o va a ser así o no TC2000 de TC2000 Series? Yo espero realmente que no, que no se separen. Por supuesto no lo definimos los equipos, pero la verdad que sería para nosotros presupuestariamente difícil porque eso... Eso, perdón, la logística sería el doble y eso implicaría por más costos y más trasladar a los pilotos. Y hoy no es tan fácil la situación económica, como veníamos diciendo. Así que para nosotros hasta de forma práctica y económicamente sería mejor que mantenerlo como está. Se lo van a plantear al ACA porque sacó un calendario tentativo y están separados las dos categorías. Es verdad lo que decís, nosotros se lo planteamos por supuesto al presidente de la categoría, a Ale, a Diego Levy. Sé que es un calendario tentativo y por lo que entiendo, por lo que yo entiendo, aún no está absolutamente definido. Gracias Alejandro. No, gracias a ustedes.